El mejor fútbol del planeta está en Tigo. Los cracks, las emociones y las mejores jugadas de la liga lo encontrás en VIX Plus por Tigo. Conectate a la red con más goles de Latinoamérica y el mejor internet residencial con 120 megabits por segundo. Más TV digital por 44.99 dólares al mes. Incluye un mes de cortesía de la liga en VIX Plus. Tigo, donde vive el fútbol. Tigo, donde vive el fútbol.